Buenos días, queridos estudiantes. Una vez más nos volvemos a encontrar. En primer lugar, deseo felicitarte por tus buenas calificaciones obtenidas en el examen virtual brindado por la plataforma Cubicol. En segundo lugar, comunicarte que trabajaremos con la aplicación Gixi, el cual nos permitirá brindarte enlaces de interés o videos relacionados sobre el tema. Asimismo, adjuntaremos PPTs o diapositivas para poder interactuar con cada uno de ustedes. Finalmente, en estas clases semipresenciales, debemos de respetar el horario establecido por la institución educativa. Cuídense mucho. A continuación, hablaremos sobre la mitología griega, los trabajos de Hércules. Biografía Hércules es llamado también Heracles, pero nosotros lo reconocemos más a este personaje por su denominación de Hércules y la característica que resalta es la fuerza que posee desde muy pequeño. Sus padres son Zeus y Almegna. ¿Cómo Almegna queda embarazada de Hércules? Pues Zeus se disfraza del esposo de Almegna y ésta concibe a su hijo. Euristeo nació antes que Hércules. ¿Y por qué? Porque la diosa Hera, esposa de Zeus, hizo que la madre de Euristeo dé a luz antes de tiempo, ya que estaba enojada por todo lo que sucedía. La diosa Niveos de Brazo envió a Hércules, cuando era un bebé, dos serpientes y como a él le caracterizaba esta fuerza, él cogió a las dos serpientes y las estranguló. Hércules mató a un león. Esto ya lo realizó cuando era joven. Al matar a este león como trofeo, utilizó la capa de este animal. Hércules se comprometió con Megara y tuvo tres hijos. Antes que se comprometiera, él conquistó una tribu y gracias a eso le dieron esta recompensa. Su esposa con sus... Y luego posteriormente él tuvo tres hijos. Hera le envió una locura a Hércules, pues la diosa, esposa de Zeus, no estaba contenta con todo lo que hacía, ya que ella quería desaparecer a Hércules y ser la legítima esposa y no haya ningún obstáculo entre su esposo y ella. ¿Cuál fue esta locura? En esta locura, Hércules mata a su esposa y a sus hijos y él, horrorizado por este hecho, quiere morir. Pero el oráculo de Delfo le comunicó a Hércules que sería sirviente de Euristeo. ¿Quién es Euristeo? Es el primo de Hércules que nació antes que él y que siempre le tenía muchos celos porque era muy dotado. Euristeos, en complicidad con Hera, impusieron a Hércules doce pruebas difíciles que vienen a ser llamadas también trabajos de Hércules. Dentro de estas pruebas podemos ver la siguiente. La primera es matar al león de Nemea y tomar su piel. La segunda, matar a la hidra de Lerna. La tercera, capturar al jabalí de Rimanto. Cuarta, capturar a la sierva de Sirinia. Cinco, limpiar los establos de Augutias en un día. Seis, matar a las aves de Stínfalo. Siete, capturar al toro de Creta. Ocho, robar las yeguas de Diómedes. Nueve, robar el cinturón de Hipólita. Diez, robar el ganado de Guerrion. Once, robar las manzanas del jardín del Esperides. Doce, capturar a los infiernos del Cansevero. Estas doce pruebas que fueron difíciles para Hércules no logró las expectativas tanto del primo como de la diosa. Ya que Hércules fue muy fuerte y logró vencer a Dios. En la página 110 nos presentan un esquema para poder completar todos los datos que hemos ido mencionando anteriormente. Nos dicen, Hércules, hijo de... Completamos aquí el nombre de sus padres que son Zeus y Almena. ¿Cuántas pruebas cumple? Habíamos mencionado que cumple doce pruebas y de las doce pruebas salió victorioso. Las pruebas que más han resaltado es de León de Nemea. ¿Impuestos por quiénes fueron estas pruebas? Por su primo Euristeo y por la diosa Hera, esposa de Zeus. ¿Cómo era conocido Hércules? Hércules era conocido como Heracles. ¿Y odiado por quién? Por Hera. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Número uno. Esposa de Zeus, ¿quién es Hera? Ahora, ¿cuál es la mayor característica de Hércules? Si él fue victorioso en sus doce pruebas difíciles, lo caracteriza su fuerza desde muy pequeño. ¿Qué hizo Zeus para seducir a Almena? Se hizo pasar por su esposo. Se disfrazó del esposo de Almena. Cuatro. ¿Qué hizo Hércules de bebé? Extranguló a dos serpientes. Acá estamos viendo cómo Hércules estrangula a las dos serpientes y la fuerza que lo caracteriza desde muy pequeño. Página 111. Número uno. Escribe verdadero o falso según corresponda. Letra A. ¿Hércules mató a dos leones de bebé? Falso. Mató a dos serpientes. B. Hera amaba a Hércules? Falso. Lo odiaba. Es por eso que le dio las doce pruebas e hizo muchas cosas más. C. Auristeo. Es primo de Hércules. Verdadero. Zeus. Es padre de Hércules. Verdadero. Y la número dos tenemos que relacionar. La letra A. Hera. Lo vamos a relacionar con esposa de Zeus. Letra B. Almena. Lo vamos a desarrollar con madre de Hércules. Letra C. La sierva de Serinía es una de las pruebas que tiene Hércules y es el cuarto trabajo. Y Atenea ayuda a Hércules en el lago Estífalo, que también es otra de las pruebas que se realiza dentro de ellas. Completa los espacios en blanco. Letra A. Mandó una locura a Hércules. Recuerden que mató a su esposa y a sus tres hijos. ¿Quién fue esa diosa? Era. Monstruo de tres cabezas, guardián del infierno. Este monstruo era un perro que tenía tres cabezas y cuidaba esta cueva. ¿De quién estamos hablando? De Cerbero. Es el otro nombre con el que se le conoce a Hércules. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Es Heracles. Letra D. Engañó a Almena y concibió con ella a Hércules. ¿De qué dios estamos hablando? Del padre de los dioses. Zeus. Aquí podemos percibir la primera imagen y el primer trabajo de Hércules de las doce pruebas difíciles que tuvo. Cómo él lucha con este león. Él, dice, logra matar a este león cuya piel era tan dura como una piedra. Y se escondía, este león, dice, por el día y por la noche mataba a todos los seres vivientes que le cruzara en el camino. Dice, Hércules intentó primero matarlo con armas, pero fue imposible. Entonces, esperó, dice, cogió a león de las patas traseras y después de darle porrazos contra la pared hasta que quedó atontado, lo estranguló y una vez muerto le sacó toda la piel. Eso es la primera prueba que realiza Hércules por la fuerza que siempre lo carácter. Seguimos. Relaciona a cada personaje con las características correctas. Hércules le corresponde que posee una fuerza descomunal desde muy pequeño y mató a la hidra de Lerna. También es otra característica que le corresponde a él dentro de las doce pruebas. Almena es la esposa de anfitrión y también es madre de Hércules. En la número cinco, ordena las letras y encontrarás los nombres. En la letra A nos sale el nombre de Almena. ¿Y quién es ella? Es la madre de Hércules. En la letra B nos sale Heracles. ¿Quién es Heracles? Es Hércules. Número seis, ordena la frase y encontrarás un trabajo de Hércules. El trabajo que nos sale de Hércules es robar el cinturón de Hipólita. Pues recordamos que esta prueba es la número nueve. En esta imagen podemos percibir a Hércules dotado de su fuerza caracterizado por su vestimenta y a los costados tenemos a su padre, Zeus, y al otro lado a su madre, Almena. Como tarea te quedará resolver la página 112. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!